El 2024 será el año de todos los fans de Karate Kid y Cobra Kai, y es que este universo de karate se expande dentro de este nuevo año. Por un lado tendremos el cierre de esta exitosa y genial serie, Cobra Kai, mientras que en el cine veremos Karate Kid 5. Es por ello que decidimos realizar este video recopilando toda la información que se tiene hasta el momento sobre estas producciones. Esto es Zapping Top, y esto es todo lo que sabemos sobre Cobra Kai temporada 6 y Karate Kid 5. El 20 de enero de 2023 las redes de Cobra Kai sorprendieron a todos sus seguidores, pues sin previo aviso soltaron un anuncio importante, la confirmación de la sexta temporada del popular show de karate. Sin embargo, también dejaban saber que esta sería la temporada final. Esto ha generado sentimientos encontrados en muchos fanáticos, pues si bien es obvia la alegría de tener más de Cobra Kai en nuestras vidas geek, es saber que tras estos últimos episodios ya no tendremos más de todos estos entrañables personajes en tristeza a cualquier seguidor. Debemos mencionar también, gracias al 2Doom de 2023, que pudimos ver el reencuentro de todo el elenco de Cobra Kai para la primera lectura de guión de la temporada 6. Esto se dio en junio de 2023, justo antes del comienzo de la huelga de actores y en medio de la huelga de guionistas. Podemos ver la gran energía del elenco y, sobre todo, nos deja con una gran pregunta. ¿Cuál crees que será el nombre del dojo combinado? Como lo dijimos, los creadores del show siguen teniendo una gran relación con la plataforma de streaming, por lo que continuarían trabajando para Netflix. Algunos proyectos están alejados del universo de Karate Kid, pero recordemos lo que dicen al final de su comunicado, esperemos contar más historias de Karate Kid con ustedes. Y es que aún hay esperanzas de tener más contenido del Miyagi-verso, tal vez un spin-off. El único personaje que no ha aparecido en Flashback es el señor Miyagi, por lo que podría tratarse de una serie precuela. También tenemos a la otra estudiante del Miyagi-Do, Yuli. Tal vez su ausencia se deba a un show centrado solo en ella. Esta temporada final debe tener un villano o villanos a la altura de lo que es el cierre de esta historia. Kim Dae-yoon suena como una de las primeras opciones para hacerle frente a Johnny y Daniel. La ex socia de Silver quedaría a cargo del dojo Cobra Kai. Dae-yoon no dejaría pasar la oportunidad de participar en el Seikai Taikai, el evento mundial más importante dentro de su rama. Alejándose de los problemas legales de Terry, continuaría enseñando en Cobra Kai. Asimismo, aún estamos a la espera del regreso de John Kreese. El primer y legendario villano de la saga debe estar presente en la temporada final. Y quién sabe, tal vez unir fuerzas con Dae-yoon. Siendo que estos dos juntos podrían destruir emocionalmente a Tori, pues ambos dos fueron su Sensei en algún momento. ¿Y tú, quién crees que deba ser el villano final? Otro punto importante dentro del futuro del show será este torneo mundial. Si bien este era el siguiente paso a seguir del show, ahora se ha convertido en la meta final para Cobra Kai. Los ojos del mundo estarán puestos en este evento, siendo el cierre épico que la serie necesita, y donde seguramente tendremos muchas sorpresas. Pues a diferencia de otras temporadas anteriores, donde podíamos teorizar sobre qué sucedería, el Seikai Taikai es un torneo completamente nuevo y desconocido. Pues recordemos que es una competencia que se introdujo dentro de la temporada 5, por lo que hay muy poca información sobre esta. También tendríamos a todos o casi todos los mejores estudiantes de karate en un solo lugar. Robby, Miguel, Halcón, Sam y tal vez Tori. Siendo el mejor listado de peleadores que hayamos tenido en un solo dojo a lo largo de toda la serie. Y es que deben estar a la altura para poder enfrentarse a oponentes internacionales. Como si se tratara de Smash Bros, los fans esperan ver de regreso a todos los personajes que alguna vez formaron parte del Miyagi-verso. Siendo la última temporada, muchos esperan ver una vez más a personajes como Ali Mills, Jessica y Kumiko, hasta Mike o incluso Freddy Fernández o Dutch. Y claro, una de las apariciones más comentadas es la de Julie Pierce, la protagonista de la última película de la franquicia, quien a pesar de no tener la mejor película de la saga, su personaje es entrañable. Todos ellos han sido parte importante de esta franquicia, y siendo el cierre de todo este gran proyecto, sería genial tenerlos de regreso. Teniendo presente las palabras de Hurwitz, Snake y Dennis, que aparecieron en Karate Kid Parte 3, son candidatos a volver, tal vez como cameos. Dugan, villano de The Next Karate Kid, es otro candidato. Ya que recordemos que fue derrotado por el propio Sr. Miyagi, Freddy Fernández es otra opción. Si bien técnicamente apareció en un flashback en el episodio 9 de la temporada 1, aún no ha aparecido en la actualidad. Pero dinos, ¿quién te gustaría que volviera para la temporada final de la serie? Dentro de esta última temporada deberíamos ser testigos de la consolidación del dojo más importante dentro de toda la historia de esta franquicia, la combinación del Miyagi-Do y el estilo colmillo de águila. Esto es algo que nos dejaron en claro que sucedería en la temporada final. La combinación de estos dos estilos formarían estudiantes de alto nivel, listos para dar lo mejor de sí dentro del torneo mundial. Y por si fuera poco, aún nos falta ver a los mejores senseis del Miyagi-verso. Johnny, el antiguo estudiante estrella de Cobra Kai, Daniel, el Karate Kid y estudiante estrella del Sr. Miyagi, y Chosen, el asesino japonés que conoce a la perfección todos los secretos del Miyagi-Do. De lejos, es lo mejor de lo mejor dentro del Karate, aunque aún nos faltaría ver un rostro más en escena. Y esta sería… Aún hay un estudiante del Sr. Miyagi que no ha tenido su aparición dentro de la serie. Nos referimos a Julie Pierce. La protagonista de la última película de esta franquicia aún sigue siendo muy recordada por los fanáticos, y a pesar de no haber sido la mejor película de la saga, su personaje es entrañable. Ahora que los escritores tienen las hojas en blanco para cerrar la historia de Cobra Kai, y ya han podido darle toda una temporada a derrotar a Silver, sería bueno que seras ingenien para poder colocar a esta otra estudiante del Miyagi-Do en la temporada 6. Y de seguir con la historia de Kim Dae-yoon, sería espectacular el poder ver a Julie teniendo un duelo con esta sensei, demostrando todo lo aprendido al lado del Sr. Miyagi. Ahora, en cuanto a Hirari Swank, hay que recordar que la actriz protagonizó The Next Karate Kid en 1994, siendo una de las piezas faltantes dentro de esta serie, donde se han paseado prácticamente todos los actores del Miyagi-verso. Muchos dudaban que la actriz volvería, ya que la producción estaba trabajando mientras la actriz estaba embarazada, por lo que esto impedía su participación. Sin embargo, debido a la huelga de actores y escritores de 2023, la producción de Cobra Kai se detuvo, y en ese tiempo, Hilary tuvo a su bebé, lo cual permitiría que grabe algunas escenas, si es que no lo he hecho ya. Ahora, hay que mencionar que uno de los creadores y encargados de la serie, John Hurwitz, publicó el 6 de enero de 2024 un texto en la red social X, donde hablaba sobre este tema. Obviamente no puede contar nada sobre la trama, pero sí dejó entrever que algún otro personaje de la saga original de Karate Kid volverá. No puedo prometer al halcón ni a ningún ganador del Oscar de esta foto, y no haré posibles spoilers, pero tendré seguridad de que tendremos al menos un personaje de las películas de Karate Kid de regreso, y que aún no ha aparecido en Cobra Kai. Lo del halcón y ganadora del Oscar va por parte de la foto, donde precisamente vemos a Miyagi y Julie, por lo que aún existe una posibilidad de verla, pero claro, no se promete nada, ni tampoco puede salir a spoilearnos alguna sorpresa. Luego de terminados los acuerdos con los guionistas y actores de Hollywood, la producción ha retomado sus labores, y a comienzos de 2024 han iniciado a trabajar en lo que será el final de la serie, ya que esta temporada tomará aproximadamente entre 3 a 4 meses en ser filmada. Sin embargo, algunas escenas de la temporada 6 de Cobra Kai se rodaron durante la producción de la temporada 5. Es por ello que a pesar de no tener una fecha de estreno confirmada, se espera que el estreno se dé a finales de 2024, lo cual es algo significativo para un verdadero fan de Cobra Kai, ya que recordemos que muchas veces este show ha estrenado una nueva temporada en épocas navideñas o para Año Nuevo, así que esta tradición podría repetirse en la temporada final. La sexta temporada de esta serie debería ser el cierre de todo, la última temporada. Este ha sido un viaje impresionante, lleno de emociones, personajes emblemáticos y toneladas de nostalgia, por lo que es momento de cerrar esta historia y dejar al show irse en alto, para que no la alarguen de manera innecesaria. Además, qué mejor forma de terminar que con un torneo mundial de karate, dejando atrás los tiempos en los que el All Valley era la competencia más importante. Ahora los ojos del mundo estarían puestos sobre Miyagi-Do e Eagle Fang. Esperemos y esto se dé de la manera más épica y varas que solo Cobra Kai nos puede ofrecer. Ralph Macchio, el protagonista de la trilogía original de Karate Kid y parte clave de la historia de Cobra Kai, seguirá interpretando a Daniel Aruzzo, aunque ahora lo hará otra vez en pantalla grande, el cual tendrá una particularidad especial. También participará Jackie Chan, quien interpretó al señor Han en la película del año 2010. Aunque Chan y Macchio están de regreso, todavía tienen que encontrar a su nuevo Karate Kid y están iniciando una búsqueda global de casting para hacerlo. El anuncio dado el martes 21 de noviembre de 2023 incluyó un llamado a reacción para enviar videos de audiciones para el papel central. Previamente se había reportado que esta película trasladaría la acción hasta Estados Unidos, centrándose en un joven estudiante chino que se mueve hasta Brooklyn. Sin embargo, por ahora nada de esto está confirmado, ya que todo podría haber cambiado a raíz de las huelgas que paralizaron Hollywood durante meses. Comencemos hablando sobre el universo fírmico de Karate Kid. En 1984 se estrenaba la ya clásica cinta Karate Kid, donde teníamos como protagonista a un joven Daniel Aruzzo que entrenaba al lado del señor Miyagi para poder defenderse y derrotar a los alumnos de Cobra Kai, convirtiéndose en el campeón del torneo de karate Old Valley usando la patada de la grulla. Unos años más adelante, en el 86, se lanzaría Karate Kid 2, teniendo una vez más al maestro y alumno como protagonistas, pero realizando un viaje a Okinawa, donde nuestro joven peleador deberá hacerle frente a la muerte dentro de un duelo de karate. En Karate Kid 3, estrenado en el 89, Daniel y el señor Miyagi deberán acabar una vez más con Cobra Kai, esta vez teniendo de regreso al villano principal de la primera entrega, junto a un nuevo adversario, Terry Silver. Este se enfocaría en acabar con sus enemigos contratando a un luchador estrella del karate, pero tras enfrentarlo nuevamente en otro torneo, Daniel se alzaría con el trofeo una vez más. Lo cierto es que dentro de la trilogía la más exitosa y recordada fue la primera entrega, siendo por ello que no se realizó una cuarta hasta recién el año 1994. The Next Karate Kid fue un intento de revivir la franquicia, es por ello que ya no contamos con Daniel como protagonista, sino Julie Pierce es la nueva estudiante del señor Miyagi. Lamentablemente esta cuarta entrega corrió con la misma suerte que sus predecesores, teniendo baja aceptación entre el público, siendo así que Karate Kid se queda solo con cuatro películas por un buen tiempo, hasta que unos años más adelante llegaría... En 2010 llegaría a las salas de cine Karate Kid, una nueva versión del clásico ochentero. Este proyecto sorprendió a muchos debido a ser una película completamente diferente a la original, donde solo se mantiene la idea del chico nuevo que se muda a otro lugar y es entrenado por un experto en artes marciales, pero más allá de eso no tiene nada en común con la cinta del 84. El filme tuvo como protagonista a Jackie Chan como el señor Han, el maestro Sabio en turno, y su alumno sería interpretado por Jaden Smith. Así es, el hijo de Will Smith sería la estrella del filme, y de hecho Will Smith cumpliría la función de productor. Soy Kaihan, que en chino es brócoli. Soy Dre, que en español es hijo de Will Smith. El filme fue bien recibido por parte del público y recibiendo buenas críticas, sin embargo, no generó secuelas. Como dato adicional, este filme se le conoce popularmente como Kung Fu Kid, debido a que si bien el título dice Karate Kid, el filme se centra en su totalidad en el Kung Fu y no en el Karate. Machio fue el Karate Kid original, interpretando al personaje de Daniel Laruso en la trilogía original de Karate Kid, así como las seis temporadas de Cobra Kai. Por el contrario, Jackie Chan fue el maestro de Drew Parker de Jaden Smith en la nueva versión de 2010. Desde que Cobra Kai comenzó a implementar elementos de Karate Kid, parte 2 y parte 3, muchos se han preguntado si alguna vez se haría referencia a las entregas a menudo difamadas de The Next Karate Kid y Karate Kid de 2010. Resulta que se hará más que referencia a este último, cuando el señor Han se une directamente al mundo de Karate Kid en la pantalla grande junto a Daniel Laruso. Ahora sabemos que tendrá lugar en este universo y que también incorporará la historia del universo de la película de 2010, protagonizada por Jaden Smith, donde el estudio, desde luego, quiere apostar por la saga. Ahora, es necesario darnos el tiempo de explicar un término muy importante, el Miyagi-verso. De acuerdo a los creadores de Cobra Kai, se basan exclusivamente en el Miyagi-verso para crear la historia de la serie. Pero, ¿a qué se refieren con este término? Este vendría a ser el universo donde el señor Miyagi aparece y tuvo relevancia cinematográficamente hablando. Es decir, que la versión de Karate Kid de 2010 no es parte de este universo, y solo las películas 1, 2 y 3 son parte de este mundo de ficción. Y claro, la cuarta también lo es, pues Miyagi fue uno de los protagonistas. Sin embargo, tras confirmarse una nueva entrega de Karate Kid, se hace oficial que el señor Han es parte del mismo universo que las películas de Karate Kid clásicas. Por lo que sí, el multiverso llega a la saga de Karate Kid. Además de Julie, existen otros personajes del Miyagi-verso que también podrían integrarse a la producción de esta película. Desde personajes muy representativos como Silver o Chosen, quienes ya forman parte de la serie, e incluso podríamos ver a Dennis, quien en la vida real es maestro de Karate al igual que Darry Vidal, explayándonos a profundidad sobre la larga lista de personajes que podrían darnos una sorpresa volviendo a la franquicia. Por otro lado, Jaden Smith fue el joven protagonista que el señor Han entrenó en su momento. Pues bien, aún no se sabe con exactitud si este también regresará para esta quinta película, ya que el artista ha centrado más su carrera en el lado musical y uno de sus últimos trabajos ha sido prestar su voz para el proyecto Enter Galactic de 2022. Ahora bien, con el ingreso de Jackie Chan al universo de Karate Kid, para muchos es casi un hecho la inclusión del señor Han en la temporada 6 de Cobra Kai. Es evidente que los creativos de Sony están interesados en expandir Karate Kid. Ahora que Daniel Aruso se ha convertido en su propio Sensei gracias a Cobra Kai, se asociará con el señor Han de Chan para la película Karate Kid de 2024. Pero que Chan aparezca en la temporada 6 de Cobra Kai ayudaría al intento de crear un universo compartido y habitado entre estas dos interacciones de Karate Kid. Sin embargo, todo es indicar que este proyecto no tendrá ninguna conexión con la serie. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Y es que lo cierto es que Netflix y Sony son dos casas completamente diferentes, siendo esta última quien tiene los derechos sobre la franquicia. Sin embargo, esta casa productora acompañó al anuncio de esta película prometiendo que volvería a la franquicia original de Karate Kid, por lo que tal vez alguno de los personajes clásicos de la saga vuelva a integrarse a la película. Bajo la dirección de Jonathan N. Twistle, conocido por sus exitosos dramas televisivos, entre ellos The End of the Fucking World, será el director de esta producción, a partir del guión de Rob Lieber. Sony Pictures ha marcado el 13 de diciembre de 2024 en el calendario, preparando el escenario para el regreso triunfal de Karate Kid a la gran pantalla. Y antes que te vayas, ¿qué te emociona más? ¿La última temporada de Cobra Kai o Karate Kid 5? Déjanos tu comentario. Esto fue Zapping Top. Terminamos transmisión.